Hey que tal, querida gente amigable estamos con un nuevo video para el canal, espero les guste No olviden darle like, comentar, suscribirse y seguirme en Twitch para más contenido Vamos a ver como va esta verga que no me acuerdo A ver Creo que llevas mesas, vale Ah que me muero, va, así haces esto, pas, pas Hacíamos pico, el pico nada más es uno necesario Si, 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 solo era uno, ya Y cogemos full piedra que es lo importante Yo creo que Con eso, a ver Ah la verga Vale, deja ver si me acuerdo ahora como va esto Tengo que empezar a farmear materiales para hacer mi casa Vale, a ver, si me acuerdo poníamos esto Esto era para dar el Para hacer carbón, ¿no? Oh, mira amigos, si me acuerdo, si me acuerdo El carbón este vegetal Porque como no tenemos pues nada Ya, ya, mira me acuerdo, me acuerdo bien, eh Tal mal no estoy, vale Ahora, el problema aquí que no sé que tiene el servidor, eh O sea, es Minecraft, es Minecraft Pero no es el Minecraft normal Tiene un huevo de cosas Tiene dragones, tendrá dungeon Tendrá armaduras supertochas Tendrá un montón de cosas Un montón de enemigos Un montón de NPCs Un montón de misiones De cosas, de De mil cosas por hacer Entonces no sé mucho, eh Estoy un poco perdido La última vez que jugué el Minecraft así Tenía obros y tenía Pues no me acuerdo que tanto tenía poderes También creo que había Tampoco nazi, la verdad Tampoco ya nazi la cosa Es muy complicado Es muy, muy complicado Uh, la apoya Ay, Dios mío ¿Ya viste eso? Tan nazi, ¿no? Yo creo que debería ser una espadita o algo Porque siento que ahí abajo me van a reventar De una manera linda Eh, me voy a hacer una Me voy a hacer una espadilla rápido De Esto va a pasar Y si me pudiese hacer Esto me vendrían así Nice ¿Por qué no usas la otra mano? No sé, casi no estoy acostumbrado, eh Soy de la vieja escuela Y no, no suelo usar mucho la otra mano Lo que sí, bro Un escudo de una Vamos a ver qué tal se da Vale Espérate que el escudo Tampoco no es que me guste mucho La verdad ¿Por qué? Uy, papá Siento que aquí Sí, ahí está Verga No me jodas Bro Ah Creo que Creo que los esqueletos Son más nazis aquí, eh No mames Viene un creeper No mames Ah Dios La otra mano es para otras cosas Claro Claro Es que siento Me siento violado aquí ya, eh Me siento violadísimo aquí ya, eh Es, es Uff Oh, mira Está guapo Hay un montón de hierro ahí Vamos a poner a Nazi A picar todo esto Fíjate Creo Creo que lo principal Mira, tenemos el bloque este No sé No creo que lo ocupe Vamos a ocupar esto Vamos a ocupar la piedra A ver, no Vamos para arriba Vamos a sacar todo el metal que podamos Para hacernos una armadura de una Ah Con una armadura ya podríamos ir más allá Es que te digo que no sé qué hay Te digo que no sé qué hay Luego hay monstruos súper tochos Que me van a querer Comer Había más hierro, ¿no? Me da que sí había más hierro, ¿no? Ahora todo Creo que era Ah, no, mira, acá hay más Ya valí Sí, ya valí Sí, yo ya sé que ya valí Creo que es todo, ¿no? Sí, no hay mucho Vale Vamos a comer un poquito Problema gordo Ah, de aquí venía Vale No me acordaba de dónde venía Mira, quedó nazi, ¿eh? Hola Fabián, ¿qué tal, bro? ¿Todo bien? ¿Todo nazi? Es mejor el escudo, ¿no? Yo no veo O sea, tener las antorches en otra mano Cuando sé que me van a reventar Yo creo que sale más rentable El escudo Está un poquillo mejor Y ahorita que el problema también Es que no hay comida casi, ¿eh? Casi no hay comidita Yo creo que si me hago una pechera Con una pechera me daría Va Bien, vamos formiendo materiales El problema también es En que no muera Bien, vamos a ver Me podría hacer algo rápido Yo creo que no me da por la pechera ya No Pues mira, ni tal mal Bueno, pues así Mejor te puedo generar poquita vida Lo termino de dar aquí El bloque de carbón Rinde más Que cocinar este Lo que equivale El bloque de carbón O sea, los carboncitos Oh, mira Esa es venenosa, ¿no? Uy, papá Estoy viendo que aquí me voy a joder, ¿eh? Cuarenta y uno, vale Ni tal mal Esa es grande la cueva, esa Bastante Como que hay mucho hierro Está ahí, sí Bien Vamos a ver por aquí No hay más No, pero hay tipos de... Ah, sí, las de cueva sí te envenenan Sí, es cierto Eso sí Si no me acordaba Que eso es de ley Que te envenenan Yo creo que ya saco Armadura completa Con esto Ah, tengo Diecinueve Vale ¿Cuánto vale el bloque este de carbón? No me acuerdo Eso que está sonando ¿Qué será? Se escucha como que algo se mueve Mi miedo es que me meta una dungeon No creo No creo que me vaya a meter una dungeon De abajo de la... De la ciudad ¿Pero te imaginas que me meta una dungeon? Me da miedo Ah, ya me acordé La última vez me hice una casa en una dungeon Hace años cuando jugué Me había hecho una casa en una dungeon Podría no estar tan mal, la verdad No es tan mala idea Las dungeons tienen un diseño bonito No me puedo hacer una casa Pero soy malísimo haciendo casas A lo mejor me veo un tutorial Maybe me voy a un tutorial Para ver cómo hacer una casa Bien Uy, papá Es como un panecito Eso que se escucha que se mueve Será un... Qué miedo me da Se escucha como si fuese un gusano Habrá gusanos ¿Te imaginas? Que haya un gusano de esos Bien, pues nosotros vamos a seguir Mira, si bajo más Me la voy a complicar Yo creo que... Yo creo que lo mejor va a ser Vamos a poner a cocinar aquí todo esto Paz, paz A ver si me puedo hacer el bloque Como decían El bloque que... Rinde más el bloque, ¿no? Vale Pero rinde más el bloque Que la lava Duda gorda No, ¿verdad? Supongo la lava será más... Mira Hay un montón Uy, papá Mira por mí No jodas Vamos a ver si puedo hacer que se peleen Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Nah, sí, bro Ya sé cómo se juega esto Ahí das, dense, dense No, perroga Están andando entre ellas O están bugueadas, ¿no? Que no se dan entre ellas ¿Por qué no se muere? Buah, nazi ¡Qué virga! Bro Me quiere meter crítico ¿Viste que me quiere meter un crítico? Bro, en serio Se escucharon unos niños Se escucharon unos niños Verga Miedo me da, eh Miedo me da Se escucharon unos niños O sea, luego, luego, luego Se ve que el nivel aquí está Nazi, ¿no? No sé si porque es el día 1 Está como un poquito tranquilo A ver Está más arriba del nivel normal de Minecraft Eso sí, está más arriba del nivel normal de Minecraft Pero Pero miedo me da, eh Siento que sí Como que No sé si Conforme avancen los días Vayan a meter más cosas De hecho, en lo que era el pueblo Había ya NPCs con misiones y demás Entonces, pues Ni tal mal A ver si luego vamos a ver Qué podemos hacer de misión O sea, ponemos bloquecillos ahí Vamos a ver si me puedo hacer yo la pechera ¿Qué me faltaba? Los pantalones Claro Uy, papá Estoy Gucci, ¿no? Me veo Gucci, ¿no? ¿Me veo Gucci, si no? Estoy a full-in Fíjate que un arco vendrían así Creo que en teoría Tampoco no habían metido Tanto mod, eh No sé qué tanto tenga No se siente pesado Cuando tiene mucho mod Como que se siente muy pesado Tarda mucho en cargar Y aquí no se ha tardado tanto No sé si de pronto es la PC O que no El mod no es tan pesado No sé Igual está hosteado en la 1.2 Entonces no No tendría por qué ir tan lajo Tengo cinco panes Y eso todavía Yo creo que cuando me quede un pan O dos panes Me voy a empezar a subir De momento le voy a dar Y voy a seguir explorando No sé si de pronto le voy a subir No sé si de pronto le voy a subir No sé si de pronto le voy a subir No sé si de pronto le voy a subir No sé si de pronto le voy a subir No sé si de pronto le voy a subir Creo que se nota No me acuerdo No me acuerdo que se podía craftear con esto Pero eran items mágicos Y sabe que tanto hacía Como amuletos y eso Va a ser un cuadrado Porque estamos en Minecraft Y todo se vale Creo que también hay dragones Aunque no los he visto todavía Ah, también hay dragones Pero el polvo es uno Verga Se escucha un niño ¿Ves? ¿Escuchas eso? El niño Me da cringe Me da cosa ese niño No sé yo No sé si de pronto le voy a ir Que casa más linda Bien, se va haciendo de noche El buscador Aquí Ahí está, mira Dragones Te dije que había dragones, te dije, te dije Te lo dije, hay dragones Hay dragones aquí Vale Vamos a solucionar uno de mis problemas Que es El tema de Alguien ha estado aquí ya, eh Hijos del nabo Bro, alguien ha estado aquí ya Y se ha llevado todos los cofres Hijos de pu... ¡Ay, Dios mío! Me han ganado ya, eh Hijos del nabo No, ¿es en serio? Sí, me han ganado, men What? A ver, este de aquí tiene... Sí, sí, alguien ha ganado ya aquí, bro Mira, déjalo No mami Yo creo que tengo que entorcher todo, ¿no? Pero primero tengo que comer Pero, en serio No jodas No, bukake, bukake Era violada segura, eh Mira, me voy a robar todo lo que quedó aquí No, las casas de madera Ah, me lo he hecho de piedra, tú Oye, aguantan un huevo los zombies, tú ¿Por qué? Mira, mira Ese es el zombicheto Ese es el zombicheto Ese de ahí es el zombicheto Y aquí me van a violar Oh, no, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!